bienvenidos al legado friki bueno después de una semana sabática que nos hemos dado de descanso de youtube en la que como siempre puedan subir los suscriptores somos el único canal que mientras menos vídeos colgamos más gente se nos añade o sea no sé si deberíamos pensar algo de eso pero lo siento mucho preferimos tener menos suscriptores seguir haciendo vídeos de momento además que es una delicia desconectar hemos desconectado por una cosa que no nos habría gustado ahora luego lo explicaremos pero el caso es que desconectar de repente una semana pero que ya no es sin sin grabar sino que tampoco ni hemos visto vídeos de ninguno de los que seguimos habitualmente ha sido una desconexión total así que después de esta desconexión pues lo que vamos a hacer es un vídeo de compras las compras de junio y bueno hay un poquito de todo así que bueno nuevas colecciones ahora veréis así que vamos a entrar en el vídeo bueno y la primera colección tiene que ver con el motivo de por qué hemos estado una semana sin estar grabando y sin estar en el mundillo de youtube porque al final uno empieza a coleccionar cosas pues como sin querer a veces no entonces nosotros al final nos vamos a hacer coleccionistas de pulseritas de hospitales con el nombre de a ver es que estoy muy muy cascarria aquí me veis saludable pero en realidad la verdad que no valgo para nada y de vez en cuando me gusta dar un sustillo para que me valoren y ya está no ya está han sido digamos una serie de catastróficas desdichas por así decirlo y oye no es mal que por bien no venga como veis estoy bien y encima una vacaciones pagadita en un complejo residencial hospitalario y nada oye ahí está venga les comí así que todas estas cosas también hay que mirarle el lado bueno siempre que se pueda que no sea algo muy grave como así en mi caso si no no hay forma de darle el lado bueno y por lo menos aprovechar para esas cosillas que normalmente no pueden vamos a empezar con las compritas empezamos como siempre por películas y bueno cuál es la primera a ver la primera película es una de dibujitos que él tenía muy mitificado de chicos vamos mitificado que la verías te gustó mucho y bueno sería los hermanos green hansel y gretel en realidad tienen dos historias distintas una la de hansel y gretel y otra se llama la boda de la señora zorra la voy a enseñar por detrás que es donde se ven las dos imágenes y bueno fue comprarla y él me dijo vamos a verla que vean los dibujitos que a mí me gustaron tanto de chico la verdad que bueno el cuento clásico de hansel y gretel pero con al estilo manga o anime una historia así como más truculenta y bueno la verdad que está muy bien es una animación pues claro de los años 80 pero hoy es un cuento muy chulo y cuando lo vía de peque era aterrador si es un poquito más crudo sobre todo lo de la bruja bueno la siguiente es la edición de aladis de dos discos que nos encontramos es bastante barata bastante bien de precio en dvd todavía esta edición después en dvd tienen bastante buena calidad de sonido de imagen y tal y bueno con un montón de extras como podéis ver y nada para conseguir para seguir nuestra colección de diner que ya mismo tendremos que empezar a hablar de ella sí sí además hay ciertas películas que pensamos que las teníamos y no hemos dado cuenta al revisar que no claro que la diner las ve de cualquier manera pero luego te das cuenta de que no las tiene así que nada poco a poco bueno a ver esto es sólo mío porque no sólo de superhéroes de acción de cómic vive el hombre y a mí también tengo mi parte moñas y aquí tenemos persuasión de jane austin que bueno es una historia que me gusta me gustan las historias de jane austin y ya está no tengo que justificar me gustan a mucho orgullo también pues tenemos por aquí una película que de todo el mundo conocida tampoco son superhéroes tampoco es ciencia ficción es la decisión de sophie con la espectacular interpretación de meryl street que no he visto y por eso la tengo para ver si la veo en un momento en que tengo que estar súper animado me han dicho porque como esté un poquito bajo de moral vamos yo pensaba que la decisión de eso sí es de una chavala que tenía que ir al final una película u otra se tenía que decidir rambo o terminator pero me han dicho que no que es un poquito más bueno ahora una que sí hemos visto que sería bueno esta peli en su momento también fue como un peliculón a día de hoy un poquillo más flojilla pero que sí que mola mucho sería jennifer ocho que esto hace mucho reflejo lo enseño más desde aquí de andy garcía y una forma y uno de sus primeros papeles también y un thriller policíaco bueno que hemos comprado simplemente por andy garcía porque es un crack si ella hacía de cieguita y está muy bien bueno por aquí tenemos un regalito que nuestro césar camarero tenemos varios ahora acaba de salir uno que hablamos hace poco de nuestra colección de películas de animación y bueno no teníamos el lagarto guancho y la verdad que es un puntazo casi dos horitas de episodios cortos de este pedazo de personaje tan molón que mola mucho bueno otra cosa que también mola sobre todo a él a ver a mí me resultó entretenida pero bueno en realidad yo creo que no sé si lo hubiera comprado sobre todo en formato steelbook es la nueva versión bueno ya no es tan nueva de corrupción en miami por eso formato de steelbook de latita también tipo paisada y por supuesto quién sale pues colin farrell y el otro colin farrell y el otro el otro es james fox pero bueno la verdad que podría haber sido tanto la nueva versión de corrupción en miami como una película de de disparos de michael man que bueno es un poquito lenta porque es que dura dos horas y algo y ahora eso sí el tiroteo final es brutal y bueno colin farrell yo tapo a mal pongo aquí a colin y me tiro dos horas haciendo vídeos la tenía la edición normal pero la steelbook no la tenía y colin hay que tenerlo metalizado bueno pues otra de las compras es de animación es que claro podéis ir relacionando que como estamos haciendo los vídeos de repaso de toda nuestra colección pues conforme vamos pasando secciones nos damos cuenta de cosas que esto nos falta deberíamos tenerlas y hacemos por tenerlas entonces claro ya contamos cuando hablamos de las de animación de la saga que esta vez es la final pues nos faltaba cosa a la que ya hemos puesto remedio pues nada nos falta el gato con bota que está bastante entretenida a ver vamos a hablar ahora de unas ediciones muy chulas que llevaban un montón de tiempo viendo en sex costaba bastante dinerito pero ya la hemos visto un poquito más barata y la hemos comprado una colección de john wayne unas ediciones especiales preciosas en cajas de madera aquí tenemos por ejemplo el gran magnífico con un montón de contenido adicional y bueno lo que es la presentación es brutal así que cuando toque la sección de esta película la enseñaremos más en profundidad pero bueno solo por la presentación la caja de madera merece mucho la pena bueno y ésta la enseño un poquito a continuación porque sería otra de las películas también de john wayne pues también con este mismo formato o sea que éstas ya también las enseñaremos un poquito mejor pero simplemente eso nos tenía enamorada esta presentación íbamos varias veces al cero y decíamos si sigue ahí puede ser que el destino quiera que no la llevemos y seguía y decía bueno no lo vamos a pensar y ya al final ha sido obligado está escrito en el cielo que película que no hemos visto pero bueno solo por los extras que tiene y por lo que nos han comentado que están bastante bien pues le echaremos un vistazo en breve otro regalito de cesar tenemos por aquí la trilogía de ice age tenemos por ahí la primera parte pero bueno también es verdad que teníamos la primera parte porque es que las otras son un poquito más de lo mismo pero si nos tenemos que quedar por lo menos con alguna más pues la primera trilogía porque es que las otras sí que son ya casi horribles pero por lo menos la primera trilogía la tenemos no creo que consigamos más porque ya digo para ver la cuatro o la cinco o la siete o la diez no sé cuántas ellas pues vemos vemos esta trilogía y punto y además sale el tigre que se llama diego o sea que muy contento bueno otra película que teníamos muchas ganas que sería la de lincoln y es que última bueno últimamente no estos temas nos gustan los las historias estas de los presidentes de los rollos estos así un poquito políticos americanos y esas cosas nos gustan hace un par de días o tres nos vimos nos volvimos a ver en la línea del fuego que sé que no es va de un guardaespaldas del presidente pero bueno toda esa ambientación sucesor designado todo ese mundillo nos gusta y oye hace tiempo que estamos diciendo a ver si nos vemos unas cuantas biografías de presidente y creo que vamos a empezar por esta porque ha sido nuestra última adquisición con la de lincoln nos vamos a ir un poquito para atrás y para terminar otro regalito de césar pues un pack doble con dos películas de death in washington pone mejores películas de death in washington no creo que sean las mejores pero bueno tenemos por aquí imparables y la otra es two guns una película acción de un tren creo recordar que la vida hace un montón de tiempo y la de tu gas pues sale también con mal volver es una movie movie así muy simpático está de acción pues entretenida bueno y ahora vamos un poquito con la sección de cómic que a lo mejor ha sido donde más hemos cargado las tintas en estas compras porque sí y porque también oye por últimamente tenemos más tiempo de disfrutar leyendo cómics y le sacamos más partido o sea que es una inversión a ver el primero este mira que hemos dicho 200 veces que no íbamos a comprar por capricho pero habrá que decir los cientos más porque bueno nos hemos comprado este cómic de notre dame que no voy tampoco a explicar mucho porque el siguiente vídeo será de algunas cosas de cómic y este lo hablaremos o sea que ahí ya os enseñaremos un poquito más y hablaremos un poquito más de la historia de los dibujos y de todo hay que decir que es una edición chulísima el cómic europeo y bueno estábamos en la tienda vimos uno que era también después de la misma editora ya hemos ediciones que era del mundo perdido y cuando le dimos la vuelta veíamos que ponía casi 40 euros y no 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 nos vamos a gastar un cómic este dinero vimos los dibujos estaban preciosos y luego vimos este cómic y estaba al 50 por ciento de descuento nos costó 15 euritos y vimos algunos dibujos y no nos enamoramos de los dibujos y la verdad que están preciosos y nos lo leímos y la verdad que nos gustó tanto que el próximo vídeo pues hablaremos de este cómic y de otros por aquí hace poco pedí un cómic por wallapod y ahora lo enseñará mal pero el chaval pues me regaló pues estos dos cómics ciber force y strike force o positing force está en inglés lo siento y la verdad que bueno lo leeré son una serie limitada de dos numeritos que bueno superhéroes molones de imágenes pues siempre mola además que suele decir acabado regalado bueno la compra con la que tenía tanto force y tanto porque era ésta era un numerito de que bueno esto explícalo tú porque también te lo estás coleccionando tú la colección del planeta agustini que lleva la numeración americana de spawn pues uno que teníamos por ahí que nos faltaba otra colección que teníamos un montón de ganas de tener sobre todo yo claro pues era una colección que salió allá por finales de los 80 creo principios de los 90 no recuerdo muy bien que es una serie limitada que se llamó el original motorista fantasma cabalga de nuevo es una colección de siete números en tomo de prestigio y oye si quieres saber un poquito de lo que es el motorista fantasma de john blake pues la verdad pues aquí te hacen como un resumen de los ochenta y pico números americanos de la primera serie pues bastante bien como se empezó con la maldición luego como todo el final que tuvieron y una edición preciosa de como y forum siete numeritos de 48 páginas y bueno es una edición que he conseguido por 15 eurito por gualapó que bendito gualapó bueno a ver lo siguiente es una colección también completa que hemos conseguido muy baratita y claro esto era a ver esto no lo leímos hace tiempo y la verdad que nos encantó y dijimos vale si esta si la queremos tener a la larga en original porque sabemos que van a ser una historia unos cómics que nos vamos a releer más veces que nos apetecen y que nos han gustado muchísimo qué es lo que pasa que decíamos bueno por la colección cuando terminemos algunas que estamos haciendo nos meteremos en esa pero aquí el señor caza tesoro rebuscando rebuscando se encontró una oferta tan buena que dice casi que me sale más barato esto que haces tres compras de tres números o algo así y estoy hablando de y el último hombre no sé si la habéis leído la historia en el coleccionable este de vértigo también te lo incluía y bueno una historia pues vaya el título lo dice el mundo todos los no sólo los hombres sino todos los que tengan el sexo masculino también animales desaparecen y queda solamente un hombre y su mono que empiezan a recorrer el mundo encontrándose con mujeres de distintos tipos y tiene que ir averiguando por lo que va pasando o sea una historia muy chula así tipo apocalíptica pero muy interesante la verdad que una historia que nos encantó fue de estas cosas que pues primero pues lo leímos en digital lo conseguimos de aquella manera pero nos encantó tanto la historia que bueno es un cómic a reivindicar si no lo conocéis y bueno nos lo leeremos en breve para tenerlo fresquito y haremos un programa tanto sin spoiler como con spoiler porque es que es una maravilla son de estos cómics que episodio a episodio te impactan nadie está libre de morir y bueno tiene un final bastante decente y merece mucho la pena hay que decir que tanto este cómic como el del motorista fantasma pues este mes hemos querido hacer un poquito en ese plan en vez de ir a comprar cómic que vamos pillando todos los meses pues hemos dicho mira vamos a buscar una colección completa asequible y la compramos del tirón la verdad que lo de ahí el último hombre lo hemos conseguido por 70 euros la colección completa y está valorada casi en 200 euros por ahí la colección completa de fc no es tapadura pero bueno son diez numeritos diez tomos y oye nos ha merecido un montón la pena sobre todo para eso para poder leerlo del tirón hay que decir también que bueno como todos los meses podemos conseguir la grapita de superman que ya tengo nada de que termine porque ya vamos a comprar más grapas pero bueno va a ser otra manera de comprar para nosotros de aquí para adelante un mes compramos pues tomos que nos vayan faltando como el de fábula como los de ahí de p y tal y a los otros meses lo que vamos a hacer es buscar por ahí por el mundillo de segunda mano y comprar una colección completa completita así luego un par de completas más aparte pues no habré fijado pero me he comprado el anillo de un charter de nathan drake se lo robado ahora que va a hacer sin anillos la verdad que está muy chulo y sinceramente me lo compraron aliexpress por dos euros y bueno pensaba que iba a hacer una mierdecilla lo es supongo que lo es tampoco lo golpea ni nada pero está bastante bien y también hemos comprado el videojuego que justamente nada más que estamos con las gafas vr y estamos mareados todos los días pues hemos comprado un videojuego el days gone que ya por fin está a 15 euros y bueno este fue un juego que compré en plan locura que me costó 40 y pico euros y nada más comprarlo me arrepentí no porque fuera bueno sino porque es que 40 euros he sido paciente lo vendí por 40 euros y ahora lo compré por 15 así que seguir jugando por donde lo deje el otro bueno es también un método de de compra es verdad que fue el impulso porque le teníamos muchas ganas y luego fue pensárselo decir ostras no es que estas cosas yo creo que quitando novedades de un chart o dos cositas así como muy y el iron man en cuanto salga aunque salga a 40 euros no me lo voy a comprar si o si eso sí pero el iron man ya explicamos que teníamos el cheque del carrefour y nos va a salir gratis o sea que bueno total que esto han sido las compras totales y bueno como veis un poquito surtidito esta vez la verdad que se ha centrado las cosas en peli sobre todo porque nos han regalado varias y cómic eso sí esta vez ha tocado cómic así que nada como siempre decirnos que habéis comprado ustedes que cuáles han sido los premios que os habéis merecido lo que necesitáis para vivir que por fin tenéis y poquito más así que como siempre que la fuerza fría que os acompañe adiós